Gracias de Yanira, la cooperativa Maimón y el ayuntamiento municipal reconocieron al veterano béisbolista Oscar Hernández por su destacada labor en las grandes ligas. Vamos a hacer contacto directo con nuestro compañero Dauris Reyes. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Y en un hecho sin precedente para el municipio de Maimón, la cooperativa que lleva este mismo nombre, pues ha decidido homenajear a este veterano de grandes ligas. Y aquí nos encontramos con Ramón Antonio Díaz, es el presidente actual de la cooperativa Maimón. Y vamos a ver, Ramón, estamos en vivo para CDN. ¿Cuál es la mayor motivación que sienten ustedes como cooperativa de reconocer a su única personalidad en las grandes ligas hasta el momento? Bueno, Dauris, realmente un honor para nosotros reconocer la carrera de Teóscar Hernández, que es socio de nuestra cooperativa Maimón desde los tres años. Y además, los reconocemos por todo lo que ha estado haciendo en grandes ligas. Luego de esa campaña que ha tenido en las grandes ligas, peleando por una posición en los play-offs hasta el último día de la temporada regular, nosotros entendimos que con las estadísticas que puso, era merecedor de que se le hiciera un gran recibimiento o reconocimiento. Cabe destacar, el ayuntamiento municipal, mediante la resolución 2021, también reconoció a este veterano deportista de las grandes ligas. Y vamos a ver lo que manifestó tanto Teóscar Hernández al ser abordado durante este acto, así como las autoridades municipales de esta ciudad de Maimón. Escuchemos. Un logro más, que lo comparto con ellos, que ellos forman gran parte de todo esto, y este reconocimiento es algo más de lo que vamos a seguir logrando en el futuro. Y de verdad que me siento bien agradecido con todo aquel que me apoyó, todo aquel que puso un granito de arena para que todas las bendiciones llegaran y todo ese apoyo. Y estamos orgullosos de tener un pelotero como Teóscar Hernández, el único pelotero que juega posición en las grandes ligas de la provincia. Y por esa razón nosotros hoy aquí quisimos homenajearlo con darle un reconocimiento. Hasta el momento estos son los detalles que puedo ofrecer en torno a esta información. Teóscar está recién llegado de los Estados Unidos, está disfrutando con su familia, con los suyos, y pues promete en lo adelante una buena renovación en lo que es el futuro del béisbol, representando a esta parte del país ante las grandes ligas. Paso con ustedes al estudio. Buenas noches.